Renault lleva mucho tiempo ya involucrada en el mundo de la electrificación. Fue una de las primeras marcas en mostrar que esta tecnología era más que viable. Allá por 2010 presentó el Zoe Preview, un prototipo que pasaría a producción como modelo eléctrico compacto y accesible, que se convirtió en todo un hito en la historia del automóvil. Los años fueron pasando y la marca siguió acumulando experiencia en la electrificación del mundo del automóvil, pero también en los circuitos, con su participación en la Fórmula 1, durante el comienzo de la era híbrida, por poner un ejemplo. Y precisamente gracias a esa experiencia adquirida para hacer frente a la nueva era que está viviendo el mundo del automóvil, Renault ha conseguido lanzar un amplio abanico de tecnologías que se engloban dentro de la denominación ITEC, que responden a todas las necesidades del mercado. Para Renault, la transición hacia una movilidad sostenible pasa por varias tecnologías electrificadas, bautizadas como ITEC 100% eléctrico, ITEC Full Hybrid e ITEC Híbrida Enchufable. Cada una con unas características propias y otras compartidas, pero siempre con el mismo fin. Una estrategia que ha dado lugar a una gama compuesta por más de 10 modelos que ofrecen una o varias de ellas. Los modelos ITEC 100% eléctricos, como su propio nombre indica, están propulsados solo por la tecnología 100% eléctrica, en la cual Renault lleva trabajando casi 15 años. En esta familia encontramos los nuevos Renault Megane, Stenic y el R5, que vuelve para popularizar la movilidad de cero emisiones, sin olvidarnos de las versiones para particulares y comerciales de las míticas Kangoo, Traffic y Master. Las ventajas de este tipo de modelos son su conducción silenciosa, eficaz y eficiente, algo que va unido a elevadas prestaciones y un coste por kilómetro muy reducido que no tiene rival. Gracias a su batería de iones de litio de nueva generación, el nuevo Stenic puede recorrer más de 600 kilómetros con una sola carga. Quizá los coches más demandados a día de hoy son los híbridos no enchufables. En este caso, en Renault, la tecnología cae en la denominación E-Tech Full Hybrid, de la que el nuevo Rafale también forma parte. No necesitan enchufarse para cargar la batería, la frenada regenerativa se encarga de eso. También permite circular durante el 80% del tiempo en ciudad en modo eléctrico, lo que nos aporta un consumo muy bajo en nuestro día a día y que permite llegar hasta los 1.000 kilómetros de autonomía en el caso de los Captur y Simbios y hasta 1.100 en los Rafale y Austral. Presentan una arquitectura híbrida que combina dos motores eléctricos y uno térmico para sacar el mejor partido a ambas partes. Gracias a una caja de cambios automática inteligente y a un sistema de gestión energética que determina en qué momento funcionarán la parte térmica y eléctrica a la vez o cuándo la harán por separado, siempre para optimizar el rendimiento y el consumo de carburante. Aquí encontramos el mayor número de modelos de la marca, Clio, Captur, Simbios, Arcana, Austral, Spas y Rafale. Un abanico de potencias que va entre los 145 y 200 caballos. Y por último quedan los motores híbridos enchufables que también equipa el nuevo Rafale. Gracias a una batería más grande, estos modelos pueden circular durante más tiempo en modo 100% eléctrico, con una autonomía de hasta 100 kilómetros, con el consecuente ahorro de combustible que eso conlleva y también con la etiqueta cero de la DGT. Actualmente Rafale es el único de los nuevos modelos que se ofrecen con este tipo de tecnología híbrida enchufable, al menos de momento. Esta versión cuenta con 300 caballos y tracción a las cuatro ruedas, gracias a un motor eléctrico localizado en el eje trasero, lo que permite variar el reparto de potencia de forma instantánea entre este y el delantero. Contando además con un sistema de conducción híbrida predictiva, que busca aprovechar al máximo la energía eléctrica adaptando su uso al recorrido que vayamos a realizar. Utilizando los datos de la cartografía de Google anticipa cómo será el terreno en los próximos siete kilómetros y utilizará la energía eléctrica allí donde pueda sacarle más partido. El presente y futuro de Renault pasa sí o sí por la electrificación. La marca francesa tiene una completa gama de modelos que no para de crecer, ofreciendo alternativas híbridas, híbridas enchufables y 100% eléctricas que están presentes en los segmentos más importantes del mercado.